Ay, la niña Teodora está cerca Donde tienen que estar Y el cielo por ti se puede esperar Chichi, ¿de dónde sacaste este hueso? ¿Y ahora tú? ¿Trajiste a tu novio? No, niña Teodora, él no es mi... Leo es un amigo que anda buscando No te hagas, Ochitl Conoce a su novio en el barrio de los sacos Y le da besitos al patán Besitos, besitos, muchos besitos Teodora, ¿lo has visto a mi hermana? O sea, no has desigualado Primero que nada, háblame de usted Ah, pues yo me llamo Leo San Juan Y tengo una panadería Digo que me hables con respeto, patán A ver, repíteme tu pregunta Disculpe, señorita Teodora Mi nombre completo es Teodora Vicenta De la Purísima Concepción De la Inmaculada Trinidad Villa Vicencio Duquesa de Oraveraz Marquesa del Jujuy Y niña de la Condesa Eh, sí, Teodora, todo eso ¿Fuera usted tan amable de decirme si ha visto a mi hermano Nando? Ah, sí El chamaquito ese que dice que tiene un hermano que le dicen chisguete Y que grita ¡Leo! ¡Leo! ¡Ayúdenme! ¿Y que van a sacrificar? ¡Ach! Que le ataje dos rayitas a su volumen Él está por ahí ¡Nando! ¡Nando! ¡Estás ahí! Pero se ve que tú bajaste del cerro en cuatro patas O sea, ¿no sabes que para abrir una puerta necesitas una llave? ¿Y tú tienes esa llave? Mmm... ¡Sachiquín! Tráeme un vaso con agua para refrescar mi memoria Mmm... sí, creo que sí la tengo por aquí ¡Esta agua está mojada! Por favor, acuérdese, ¿dónde? A ver, hagamos esto, niño Ponte la cabeza Así, la sangre llega más rápido al cerebro Y hace clic ¡La memoria! Pero si la que se tiene que acordar es usted Pero el que tiene sangre en el cerebro Eres tú, patán O sea... ¡Hello! Tratar con esta niña debe ser la peor prueba de esta casona Y eso que no has pasado 52 años aquí con ella ¡Esperen! ¡Esperen! ¡Mi cabellito está fuera de lugar! ¡Sachiquín! ¡Tráeme mi cepillo rosita! Es que su cepillo rosita está del otro lado de esta puerta ¡Pues abren la puerta! La llave tiene chichicolqueta ¡Mi chiche! ¿Estás bien, mi chiche hermosa?